Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos, discutiendo a cada instante Sin razón, que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestra vida Tiempo para saber si tú la necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú la necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Pero antes déjame decirte que te quiero Hoy tratemos de cuidar la relación de los dos Para que este amor se tenga Pero antes déjame decirte que te quiero Voy a amarte, te entregaré en cada instante Venga por amor del pueblo Pero antes déjame decirte que te quiero A Dios le pido que jamás no, no, no Que jamás nos separamos ¡Vamos allá! ¡Astumbar! ¡Para encima! ¡Astumbar! 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 ¡Astumbar!